¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bellos míos! ¿Cómo están? ¡Soy yo! Samantha. ¿Vieron lo que pasó con Samantha Hudson? Samantha. No saben ni quién es Samantha Hudson, ¿no? ¿Es un travesti de love? No. ¿Quién es? No, nadie sabe quién es. Bueno, pará. Quiero hablar de esto porque me parece interesante. Samantha Hudson es esta chica. Chica o chica. Se entiende cuando digo chica. Ahora que no es tal y nadie. Samantha Hudson es una artista española que es como de nicho. Conocida, pero de nicho. Traviesa. Un traviolo. Ella es una artista muy controversial. Muy controversial, muy inteligente. Yo la verdad que la sigo hace como dos años, ponele. La sigo se entiende, no es que la sigo. Pero tipo, la sigo en Instagram y me copa mucho lo que hace. Me parece como muy piola. Con Muso somos fans de ella. Y bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. Ella, ¿qué hace? Perdón, les quiero poner, para los que no la conocen, ella es cantante, es performer, es también activista. Y se hizo conocida o empezó a ser conocida. Esto no me acuerdo exactamente si lo que estoy diciendo es como tan preciso. Pero fue por haber hecho, cuando ella estaba en la secundaria, creo que tenía 14, 15 años, le mandaron hacer de religión como a todos un trabajo práctico que era tipo un video. Y ella lo que hizo fue un videoclip diciendo algo que se metía Jesús por el coño. Una cosa así. No sé si era exactamente eso, pero era tipo esa onda de canción. Como en vez de poner, todos hacían Jesús te amo, Jesús te amo. Y ella salía, tipo. Entonces, claro, fue un quilombo que llegó, llegó como a todos lados. O sea, es crachadísima, cómo va a ser esto, no sé qué. Una profesora, ella salió a defenderla. Claro, era una piba de 15 años, 14, no me acuerdo, pero era como muy chica. Y claro, ahí se empezó ya a posicionar, como bueno, o sea, es un artista. Te puede eso gustar o no, pero bueno, es un movimiento artístico. Meterse a Jesús por el coño, claro que sí. Ella vino a revolver algo, sí, sí. La excomulgaron, y bueno, una como mínimo, ¿no? Pero habían pedido la expulsión de la escuela, o sea, fue como muy grosso. Y claro, ella como, ¿qué hice? ¿Me mandaron a hacer este trabajo? Bueno, eso fue, porque el trabajo era tipo algo como, ¿cómo interpretás vos a la Biblia? Una cosa así, como entonces, bueno, te tenés que bancar la que se venga, porque estás, si la temática es cómo interpretás a la Biblia, no todas las van a interpretar de la forma que vos quieras. Obviamente ellos esperaban que la forma de interpretación fuera amamos a Dios y bla, bla, bla. No se esperaban lo que hizo Samantha, Samantha. ¿Qué pasó con Samantha? Ella hizo una publicidad para Doritos. Ella es de nicho, no es mainstream, pero siempre va lugares que son mainstream. Estaba pegando cositas mainstream, bla, 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 pero ella no es, obviamente, imagínense, si todo lo que hace además tiene ese calibre, no es mainstream, es nicho, es disruptiva, bla, bla. Polémica, etcétera, el nombre que le quieran dar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ella pegó una publicidad con Doritos ahora y salieron a Petit Suisse por tweets de ella del 2015. Imagínense qué tweets, de qué índole. Miren, yo los voy a leer porque los descargué. Tweets del 2015, o sea, tienen 10 años, 9 años. Odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. ¡Qué putas pesadas! Odio a la gente que hace cosas porque sí, como por ejemplo una niña de 12 años que aborta para poder continuar con sus estudios. Otro tweet. Si una menor de edad me viniera a pedir ayuda porque está siendo víctima de acoso, de acoso, se... Le escupiría la cara. Otro. Quiero hacer cosas gamberras como meterme a una niña de 12 años por el ojito. Ay, perdón que me ríe. Otro que dice, acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la... Ya se imaginan qué parte. Y me ha sonreído. Los más pequeños también merecen placer. Estos tweets. Sí, menos, menos, mucho menos. Bueno, estos tweets que salieron ahora de Samantha. ¡Qué amorosa! ¡Qué amorosa! Sí. Qué linda. ¡Ay, Samantha! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Nos provoca ternura y empatía y cosas bellas. Estos tweets es... ¡Ay, ese foco de mierda! Estoy hablando y de repente... Tipo todo blurreado. Pero la puta que los parió. La peque te pe. La peque te pe. Cámara, la peque te pe. No es graciosa. Ja, ja. No, ya sé que no es gracioso. No, el de meterse a una niña de 12 años por el ojito me causó gracia. Pero los demás no. Bueno, el tema es este. ¿Qué pasó con estos tweets? Estos tweets habían surgido hace... No me acuerdo. Hace como un año. Que yo me acuerdo que esto lo vi. Obviamente, chicos. Yo todas estas cosas estoy así. Porque además me interesa mucho la observación de... Desde que me pasó lo mío me interesa mucho la observación también de cómo responde el artista. Qué movimientos hace. Cómo responde la gente. Qué va pasando después. Qué pasa con las marcas. Qué pasa con esto. A mí me interesa mucho como análisis tipo sociológico post. Me parece reinteresante esto. Entonces, esto había pasado hace como un año más o menos. Sin ningún tipo de consecuencias en realidad. Sí salió en todos lados. Fue un quilombo. Todo esto en España. Obvio que acá no llega a Argentina porque no es conocida Samantha en estas latitudes. Pero bueno, llegó allá y explotó por todos lados. Pero como que no había pasado nada. Ella pidió disculpas. Explicó que cuando escribió estos tweets tenía 15 años. O 16. No me acuerdo. Pero era tipo menor de edad. Y además era otro contexto de Twitter. Que ya sé que parece ahí la excusa que metemos todos. Pero bueno, es que es verdad. Es como no podés desconocer el contexto. Y tirar algo como si eso lo estuvieras diciendo en el 2024. O sea, porque... No. Quedó ahí. O sea, yo medio también como no vivo en España como que no me entero tanto de cosas. Yo me entero cuando todo explota zarpado. Y me entero por algún canal de chismes. Tipo, no sé, que Andrés Paredo, ¿viste? O alguno de los canales que veo. Porque a Samantha la sigo. Pero en serio que la sigo a ella en su Instagram. Y no es que le miro toda... No es que soy re fan y que no me pierdo nada de lo que pasa con ella. Entonces, me entero de las cosas grosas. Siempre buenas o malas. El tema es que ahora se convirtió en embajadora de Doritos. Y claro, le empezaron a reflotar todo esto. Empezaron a robar a la marca. A ponerle... Ustedes contrataron a un artista que es pedo. Y que escribió esto, esto y esto. Y que hizo Doritos al día 2 de haberla contratado, digamos. Y que ya salían sus publicidades, salía no sé qué. La desvinculó directamente. Entonces yo acá me quedé como... Bueno, quiero ver qué hace Samantha. O sea, quiero ver cuál es su respuesta a esto que le está haciendo Doritos. Porque las desvinculó. No dio ningún comunicado oficial ni nada. Simplemente las desvinculó. Entonces, obviamente, todos los haters. Toda la gente que reflotó todo esto. Por supuesto que felices de la vida. Empezaron a robar a todo el mundo. Porque la onda, por supuesto, que es como directamente desterrarla de internet. Entonces, ella, Samantha... Esto es lo que quería hablar con ustedes, en realidad. La respuesta de ella. La respuesta de ella y... Y ahora vamos a hablar de esto. Ella puso lo siguiente. Llevo cuatro días recibiendo infinidad de mensajes violentos, amenazas, descalificaciones y acusaciones muy graves. El motivo ha sido el resurgir de una serie de publicaciones que hice en Twitter en el 2015. Primeramente, me gustaría aclarar que estos Twitch salieron a la luz hace unos años. Y ya pedí perdón y manifesté mi opinión al respecto. Me reitero, pues, a pesar de haberlos escrito cuando era menor, en un contexto donde la tónica general de las redes sociales era ser el humor negro más bruto y desorbitado que pudieras. Y con la pretensión de llamar la atención usando temas muy desafortunados, creo que son comentarios totalmente fuera de lugar, desagradables y ofensivos. De igual manera, quisiera aclarar que no los escribí de forma seria... Y obvio, me decías que se escribí de forma seria y te querías meter una niña de 12 años por el ojete. De igual manera, quisiera aclarar que no los escribí de forma seria para expresar mi opinión, sino pretendiendo ironizar con el posicionamiento más extremo y opuesto a la postura ética y moralmente correcta con respecto a estos temas. No pienso así y no pensaba así entonces. También veo necesario decir que uno de esos tuits, el que dice, acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por su... es totalmente falso, pues la fecha dice 2014 y yo me creé la cuenta en el 2015. Digo esto porque, aunque el resto de publicaciones son reales y su contenido es desdeniable, creo que se está utilizando este post manipulado para generar un relato perverso que me acusa de pederástica. No es la primera vez que acusan a alguien del colectivo de algo así, por eso no me sorprende y mucho menos viendo como la mayoría de medios y cuentas que se han hecho eco arremeten también contra mi identidad de género o mi aspecto físico. Haciendo alarde de un lenguaje transfóbico. Me responsabilizo de lo que escribí, pero no puedo evitar expresar también lo injusto que me parece que se esté juzgando de forma tan desorbitada a una persona por unas publicaciones que hizo hace nueve años cuando aún era menor de edad. Me niego a que descontextualicen y sobredimensionen unos tuits de 2015 y me posiciono rotundamente en contra de este escarnio público con una clara tendencia ideológica y que tiene además la única intención de injuriarme, difamarme, destrozar mi reputación y amedrentarme. ¿Qué me pasa con esto que yo veo? Yo esto no lo puedo ver como si fuera uno de ustedes. No lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de alguien que experimentó en carne propia esto. Por supuesto que nunca lo vas a ver como si fuera un outsider o como si fuera otro tipo de cancelación. Como si fuera cancelación por dichos gerontofóbicos o lo que sea. A mí lo que me pasa con esto es que yo creo que si hubiese sido ella, con el diario del lunes, por supuesto, yo al haberlo experimentado, creo que lo peor que uno puede hacer en estos casos es contestarle a estos, o sea, contestarles en serio a estos trolls, a estos haters, a esta gente que hace esto. La gente que hace esto sabe perfectamente que vos no sos eso que te están acusando. O sea, si de verdad estuvieran luchando con eso, no te falsificarían tweets, digamos, no haría falta hacerlo. Si es que de verdad pensar, o sea, si estuviera todo tan claro y estuvieran de verdad ellos luchando contra eso. No están luchando contra eso, están luchando contra vos, específicamente que, con esto, perdón, porque quiero, parece, ahí me hace decir, estás defendiendo lo que escribió, ¿no? Por supuesto que no es un desastre, o sea, tipo, no está bueno y obviamente es como, no. Pero no estoy hablando de eso yo, estoy hablando de, sabemos perfectamente que alguien que hace ese tipo de delitos, o sea, alguien que es pedo, no lo publicaría jamás en Twitter o en ninguna red social como en ninguna persona que es un delincuente. Si vos vas a robar un banco no vas a decir, mañana voy a robar un banco o ayer robé un banco y me encantó tomar de rena a cinco personas. ¿Por qué dirías eso? Serías el delincuente más imbécil del mundo. O sea, porque te agarran, yo qué sé, o sea, no harías eso. O sea, yo obviamente a raíz de lo que me pasó, empecé a estudiar, porque a mí, yo iba muy mal a mi psicóloga y le decía, como que no puedo superar que me estén diciendo esto, como que me siento mal y como que digo, viste, como decís, ¿por qué me impacta tanto? O sea, si en definitiva no lo soy. Ella me decía, vos tenés que aprender bien, tenés que aprender y estudiar cómo funcionan las redes de esto para que puedas entender bien que esta gente no está yendo contra eso, sino que está yendo con, bueno, un montón de cosas. Acaso que yo me puse a investigar esto y, claro, no existe red o persona que haga estas cosas, que lo publique, por supuesto, porque es algo que al revés está siempre entre las sombras, siempre es algo, por supuesto, súper oculto. Es como, ninguna persona va a decir, me quiero meter una niña de 12 años por el ojete, en serio. Otra cosa es que sea de mal gusto, que sea cualquiera, que digas, no, pero, ¿cómo vas a escribir esto? Que está perfecto, obviamente podemos coincidir. Obviamente lees eso y decís, viste, yo qué sé, como que nadie puede estar de acuerdo o decir, ay, qué bueno, qué gracioso, yo qué sé. Entonces, a mí me parece que esto fue algo con lo que yo también pisé el palito y que es algo como que me arrepiento bastante. Digo, ya pasaron tanto tiempo, es como que me chupa un poco un huevo, pero igual me arrepiento. Viste, son esos arrepentimientos que uno tiene en la vida, que es cuando vos contestás estas cosas en serio y no como lo que son, que son ridiculeces, les estás dando poder. Acá, si Doritos fue una empresa que no se la bancó, que primero quiso hacer inclusión y hacérselos, ay, vamos a contratar a una chica trans para que vean lo inclusivos que somos, no sé qué, y cuando a la chica trans le ponen todo esto, que ya saben que es falso, que es de mal gusto todo lo que quieran, digamos, pero que es falso, le soltás la mano al toque, bueno, o sea, estabas haciendo una flor de inclusión forzada, o sea, en vez de ir a bancar, salís a hacer esto y a darle poder a la gente que hizo esto, a la gente que falsificó tweets, ¿verdad? Bueno, eso no se recaerá sobre tu conciencia, sobre lo que sea. Ahora, Samantha me parece que actuó con miedo respondiéndoles, que es rejustificado igual, porque a mí me pasó lo mismo, respondiéndoles en serio, teniendo que aclarar cosas que son obvias, que no hace falta aclarar a los trolls, cuando en realidad para mí tendría que haber redoblado la apuesta, salir súper irónica o súper sarcástica, o es lo que yo por lo menos hubiese hecho hoy. En el momento yo tampoco lo pude hacer, porque te da miedo, por supuesto, porque se te viene una tremenda que empiezan a hablar todos de vos en unos términos que decís, che, pará, yo no soy esto. Y además que también te dejan medio, como decís, ¿y cómo demuestro que no soy esto si no lo hice? Es muy difícil demostrar que no sos algo que no sos. O sea, porque no es que hay algo que demostrar. Si vos a mí me acusás de que robé un banco, ¿cómo demuestro que es mentira, que no robé ningún banco? No tengo forma, porque no lo hice. Al no hacerlo, no tengo forma de demostrar. Lo que yo sí puedo demostrar es si yo ponele, vos estás acusando que yo tomé rehenes en un banco, que robé, y yo sí robé un banco, pero no tomé rehenes. Eso, bueno, sí, capaz te lo puedo demostrar porque tengo alguna, porque sí robé el banco, pero lo que no puedo demostrarte, perdón, y capaz puedo tener testigos o alguien que haya visto que no tomé rehenes y te puedo reconstruir eso. Pero si yo directamente ni siquiera robé un banco, ¿cómo hago para demostrarte que no robé un banco? Es muy difícil. ¿Sabes que tengas justo una cámara el día que vos me estás acusando que robé un banco? Y que no, mira, la cámara esta muestra que yo estaba jugando con, no sé, con mi vieja. Bueno, ahora los leo a ustedes, chicos. Pero las marcas y las empresas hacen eso. No quieren quedar pegados de nada por las dudas. No, y también está bien, entiendo la marca, digo, porque sos una marca, vos querés ganar plata, tipo, te chupa tres huevos. A Samantha no la contrató Doritos porque le caiga bien o porque le guste su imagen. La contrató porque es trans y porque quería hacerse la marca copada. Nosotros somos copados, tenemos gente trans, tenemos gays, tenemos bla, bla. O sea, por eso la contrataron. O sea, para ganarse un público. Doritos Lizardo, sí. Yo si fuera Samantha, ¿sabés cómo llamo a boicot a Doritos? Pero aposta. Yo he hecho Doritos, no como nunca. Igual nunca comería Doritos porque me parece veneno todo lo que venden. Pero yo hoy llamaría a boicot directamente. ¿Sabés qué? La marcha que te hago. Pero lo concentro a todos ustedes. Todas las tortugas vamos al obelisco, a marchar, a la fábrica de Doritos. Cuando dice Samantha siento que va a hablar de ella misma. Es que se llama Samantha también. Y además también vi un montón, obviamente porque me puse a buscar mucha info de esto. Para mí esto, chicos, yo saco pochoclos cuando veo estas cosas. No me gusta, obviamente, que pase porque pobre Samantha la debe estar pasando mal. Pero saco pochoclos, chicos. ¿Qué les diga? Entonces me ponía a ver los youtubers y claro, entonces haciéndose tipo la comidilla, la comidilla de esto. Yo estoy comiendo Doritos. Bueno, soltá los Doritos, Camila. Yo hubiese respondido, hola, la nena que me metí en el culo está bien. Por terminar el secundario, saludos. Claro, totalmente, totalmente. Es que para mí es eso, es eso. Lo que pasa es que es difícil. Uno dice eso desde afuera porque no te está pasando. Cuando te pasa... No, no estoy hablando de mí. No, bueno, pero sí, 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 estoy hablando de mí. Sí, ¿y qué? No extrañaban esto, no extrañaban. ¿Hace cuánto que no hablaba de mí? No extrañaban un poquito. Digan la verdad, digan la verdad. No, Martín, no extrañamos eso. Bueno. Pero sí, es que es eso. La niña que me metí por el ojete a los 12, ya tiene 18. Ya vota. Eso era lo que te aconsejaba Janina Latorre, ¿no? Claro, Janina Latorre tuvo la aposta. Pero claro, también Mina super curtida con todas esas cosas. O sea, la Mina pasó, le querían hacer 20 cosas que le dijeron. ¿Se acuerdan cuando a Janina le dijeron que querían generar la fake news de que ella aconsejaba a las niñas a mirar porno? ¿Se acuerdan de eso? Porque sacaron un clipsito de contexto que además ella no decía eso. Y fue el mejor consejo. El mejor consejo a mí me lo dio Janina. Yo no lo pude seguir porque fue un momento de mi vida muy malo. Yo estaba en un momento muy malo y no estaba fuerte. Yo no podía resistir una cosa tan fuerte como la cancelación. La resistí, obvio, no me quedé otra. Pero no la podía resistir como la hubiese resistido si yo estaba bien de ánimo en esa época. Yo en esa época estaba muy mal, estaba muy mal. Venía de un año, el peor año de mi vida. Y eso me terminó de sepultar. Era como, bueno, ya está, listo. Pero por eso yo ahora lo veo y siempre yo estaba esperando. A Samantha una vez le mandé un mensaje privado que ni me lo leyó. O sea, no lo digo de mala onda, pero tipo, no lo de haber visto. Ella tan ingenua. Cuando pasó la polémica hace como un año. Esto que les digo que esos Twitch se los habían reflotado, pero hace mucho. Hace como un año, dos años. No me acuerdo. Yo ahí le escribí. Nada. Supongo que le había escrito a mucha gente también. Entonces pasó mi mensaje de largo. Le iba a escribir de vuelta, pero dije, no, si no me leyó ese abrazo al pedo a escribirle. Pero estaba esperando. Viste cuando decís, por favor, contestá, redoblá la apuesta, redoblá la apuesta. Cuando puso este mensaje fue como, qué lástima, qué lástima. Porque además uno piensa que pidiendo este perdón, porque uno, ¿por qué pide perdón? Porque tenés miedo y porque pensás que del otro lado hay buena voluntad. Y que se van a dar cuenta que, che, en el caso de Samantha, pasó hace nueve años, ella era menor de edad, viste. Además, para hacer pedo, o hacer un comentario pedo, en todo caso también tenés que ser mayor de edad. Ella era menor de edad, era como, no sé, viste, como, ¿quién no escribe? No sé. Y sobre todo en esa época, ahí se vuelve a ir justificando. Pero bueno, era época, chicos, tremenda. Pero dije, nada, como que siento que se, como que les contestó en serio a haters que no están buscando la respuesta en serio, porque no les importa. Es porque la misma gente que le dice que es pedo, sabe que no es pedo. Solamente la quieren pinchar porque es activista, porque dice ciertas cosas. Y eso siempre, siempre cae mal en la extrema derecha. Ay, siempre me encanta decir extrema derecha. Además, no es derecha, viste. Siempre cuando decís derecha es extrema derecha. Estás para que te recorten los travestis de Love. Ella hizo eso para llamar la atención en esa época. Además, para intentar ser famosa, se tiró de un balcón para llamar la atención. No, se tiró de un balcón para llamar la atención. Samantha no sabía eso. Diría que, ay, qué fea la Samantha, pero cuando estaba en mis 20s hice un post llamando muerto de hambre al señor que cobraba el pasaje de bus por haberme cobrado de más. El backlash que recibí. Obvio no es lo que pienso, pero estaba re molesta porque me cobraron de más. Anyways, nunca más claro. Para mí es como cuando a veces joden. ¿Vieron que roban a un famoso tipo en la calle, un chorro? Y casi siempre, nada, lo que dicen es algo tranquilo, como bueno, por todo estoy bien, pero siempre hay alguno que dice, ¿por qué no se puede vivir más? ¿Por qué estás negros? Bueno, capaz no dicen esa palabra, pero dicen, porque tienen que estar presos, tienen que morir o no sé qué, porque... Y se saltan con... No se me está ocurriendo ahora, pero con cosas como que son, viste, menos, menos. Y que después tienen que salir como a pedir perdón, porque obviamente después los matan por eso. Y que en realidad, obvio que son cosas que no pensás. Pero a mí lo que me da bronca también es que a veces te pasan cosas en la vida que está bien enojarse. O sea, digo, si a mí me roban en la calle, ¿y qué vas a pensar? Ay, no, es una persona que no tiene oportunidades. No, yo voy a pensar, ¿sabés qué? Pero mano dura, que venga Bukele, que pongan cárcel a alguien perpetua, te quiero. Aunque hayas robado un celular, perpetua. Digo, es normal decirlo y es como que siento que no te... Como que... No quiero decir, ay, no tendrían qué, porque yo que sé, cada uno que haga lo que quiera. Pero digo, ¿no tendría eso que ser juzgado con una vara como si estuvieras diciéndolo en serio, vos en frío, estás caliente, tiraste algo que obviamente no sentís real, que si lo pesas en frío decís, no, bueno, cualquiera, no, está bien. Capaz tiene que estar dos días en un calabozo, pero no sé si tiene que estar preso de por vida por robarme un celular, ¿viste? Está bien que tiene que tener su castigo, por supuesto, pero tampoco, porque uno cuando pasa eso pedís piedad en el muerto prácticamente. Decís, bueno, no sé si tanto. Y es como que siento que a veces se juzga mucho, ¿viste? Cuando estás re caliente y tirás una, como si eso fuera la verdad, que es lo mismo que cuando vos te enojas con tu pareja, con tus amigos, ¿viste? Que tirás algunas cosas que después te arrepentís y que de verdad además no pensás. No es que, no, pero en caliente se dicen las cosas siempre, las cosas en serio. No, no sé. Enojado decís la verdad. No sé, no, no es siempre así. A veces realmente vos decís cosas que no sentís. Como cuando eras chico te peleabas con tu mamá, ahí estoy abiertos en los cordones, me está acostando, y le decías, ojalá estuviera. ¿Quién no habrá dicho eso? Arrequé nadie. Bueno, yo sí, yo qué sé. Y obviamente no pensaba eso. No es que de verdad hubiese deseado que eso ocurriera. Y es algo re pesado de decir. Cuando le petició a un amigo a Susana Jiménez y dijo que peticióis tiene que peticióis, y después tuvo que saber pedir perdón. Bueno, igual peticióis a alguien es distinto, no es lo mismo que robar un celular. Yo no estoy hablando de, estaba hablando justo ahora de un delito menor. No estoy hablando de, o sea, no es lo mismo b-word a alguien o peticióis a alguien que robar un celular. Yo tengo pensamientos como muy oscuros con respecto a esa gente. Así que, yo soy Susana Jiménez, ¿eh? Yo soy Bukele, yo abrir una cárcel, lo mandaría a todos ahí. Quizás no lo decías, pero lo pensabas, de que tu mamá o tu papá se peticióis. Claro, sí, sí. Y después obviamente se te pasa esa bronca y decís cualquiera. Y después ya cuando sos más grande te vas regulando en esas cosas. Yo ya me pasa que cuando me peleo y quiero decirte estas cosas ya no las digo. Ya no las digo directamente porque sé que después eso se me va a pasar y sé que hay determinadas frases o palabras de las que no se vuelve o que cuesta mucho volver. Entonces prefiero, no lo digo porque es muy probable que después me arrepienta de esto, pero cuando sos chico caes en todas esas trampas y lo re decís. En esa época se usaba muchísimo el sarcasmo y muy poca gente lo entiende. Es una forma de protesta, es una forma de disfrazar el dolor. Por ejemplo, también para hablar de algunas cosas. El humor salva. ¿Quién sabe si no le pasó algo así de niñe? Y tiene una forma de expresarse a través del sarcasmo. En esa época yo también lo usaba para exponer ciertas cosas. Sí, o sea, capaz no le pasó. Capaz es algo que yo qué sé, viste, que decís como... Lo que pasa es que también es muy difícil contextualizar para gente que no vivió esa época de Twitter específicamente. Porque capaz hay gente que no estaba en Twitter en esa época. Entonces de verdad que no tiene idea cómo... O capaz estaba en Twitter en esa época, pero también hay una realidad que es que vos vas formateando tu memoria. No sé, yo estaba en un foro, por ejemplo, en el foro 5FXP y en 3D Games, por ejemplo. Yo no me acuerdo las cosas que escribí ahí. O sea, ya, mi cabeza fue formateando cosas. Como que ya ni te acordás. Entonces, a lo que voy con esto es... Y perdón, y tampoco me acuerdo el humor que se usaba en 5FXP. Me acuerdo de algunas cositas, pero nada más. Entonces, incluso gente que capaz vivió Twitter. Pero obviamente son cosas intrascendentales cuando vas leyendo tweets. O sea, no es que te quedan en la memoria y recordás. Ay, me acuerdo en el 2014 cuando entraba en Twitter y leía tal cosa. No te acordás de esas cosas. Ay, foco. ¡Foco! ¡Foco! ¡Holi! Acá estoy. Pero, ay, ya no me acuerdo qué iba a decir. ¡Ah! Dejen de justificar. Serán comentarios de mierda. Los tuiteaban para hacerse los recesos y ya. Claro. Es que eran tweets de mierda. Porque es como de ninguna forma podés justificar los tweets o decir no. Porque no sé qué. Yo quería mostrar las injusticias que pasaban en el Vaticano cuando menores. Eran cosas como para llamar la atención o cosas explosivas que ponía. O sea, cada uno ponía su mierda. Porque también hay muchos que dicen, no, pero yo nunca escribí ese tipo de tweets. Está bien, vos no escribiste eso, pero escribiste otras cosas. O decías otras cosas que capaz yo no decía. Viste que yo las leo y digo, ay, ¿cómo pudiste haber dicho eso? Cada uno con su mierda. Martina, además la motivación de esos haters nunca va a ser por los tweets o porque piensan que es pedo. Solo lo usan para tapar su odio, machismo y homofobia contra ella. Claro, bueno, eso también. Y sí, porque siempre está... O sea, ¿por qué te tiran siempre cosas que tienen que ver con tu sexualidad y demás? Cuando en realidad si vos estás interesado en defender estos niños, en estar en contra de la pedo, ¿por qué? O sea, ¿por qué falsificás tweets si estás en contra de la pedo? O sea, entonces no estás en contra de eso. Lo que querés es amedrentar a alguien, punto. Que te cae como el Lord. Que está bien, digamos, entiendo el odio que puede llegar a tener por alguien. Pero bueno, yo qué sé. Por eso es que me parece que no hay que contestar en serio a esto. Porque ellos saben que están mintiendo, saben que están haciendo todo eso. A mí me falsificaron un montón de tweets. Que todavía me lo tiran. A mí cuando me tiran, ¿este no es el que iba a jardín de infantes a pajear con niños? ¿Viste? Es una locura. Es una locura. O sea, un tweet que ni siquiera existió. Pero que está medio en el inconsciente colectivo. De esta gente, ya sé que no de todos. Que es que es cierto y que no sé qué. Y me vas a decir que, dale. O sea, yo en el documental es como que mostré videos míos que están editados directamente. Donde estoy diciendo lo opuesto de lo que pusieron que estaba diciendo. Yo qué sé. Ahí es cuando te das cuenta que hay otros intereses. Lo que pasa es que ahí te empiezan a decir, estás jugando la carta de la homofobia. Estás jugando la carta de no sé qué. Entonces, claro, al decirte eso medio que te desarticulan. Porque vos quedás como que estás jugando una carta. Que te estás escudando sobre eso. Cuando en realidad no. O sea, lo que pasa es que no es una sola cosa igual. No es que ahí no lo hacen porque soy gay. No, 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 no. Tampoco es eso. No es una sola cosa. Son como muchos factores a la vez. ¿Por qué es justo o casualidad la denuncia que me cayó? Me cayó de la iglesia. Pero mirá qué casualidad. Porque no me cayó de un niño ni de nada. No surgió nunca un chat. Una captura de un chat o de algo raro. Ay, ¿cómo estoy hablando de mí? Ay, me amo, me amo. Nunca surgió nada de eso. Porque claro, no existe. Bueno, igual tampoco se ven esos tweets y surgieron. Así que no sé. Surgió cualquier cosa. ¿Por qué es justo o casualidad viene la iglesia? O sea, justo de un partido político que está en contra de un montón de cosas en las que yo estaba a favor. Mirá qué casualidad. ¿Casualidad o causalidad? En fin. Martina, tenés que entender que también hay una parte de la sociedad que es muy poco inteligente como para hacer el ejercicio de que lo tuyo fue un boicot, no que fueron unos comentarios afortunados de 80 años. Claro, bueno, a mí muchas veces tengo un amigo que siempre me corrige. Lo tuyo no fue una cancelación. ¿Cómo me dice él? Fue una operación. Me dice, no le bajes el precio. No fue una cancelación. Fue una operación. O sea, que bueno, ya está. Ya me da cambiar todo el discurso. Ahora, chicos, nadie diga cancelación. Ahora voy a hablar de la operación, de la opereta que me hicieron. Samantha, Damián de GH Espedo, parece que con su hermanita. Ah, creo que hay una foto. Yo qué sé. ¿Qué quieren que diga? Ay, sí, sí o no. No sé, chicos. Que se encargaran de investigar la justicia. Mirá si yo me voy a poner acá a decir sí o no. ¿Estás para la segunda cancelación? Yo siento que, por suerte, segunda operación, querrás decir. Yo siento que después lo que me pasó a mí, como no voy a decir. No, no voy a decir. Iba a decir algo, pero no voy a decir nada. Espero, sí, que cuando llegue, obviamente va a llegar otra cancelación u otra operación. Espero ser más inteligente, ¿qué sabes? Y poder verla. Espero. Bueno, me veo que este tema ya se agotó un poco, ¿no? Si quieren seguimos hablando, pero ya siento que ya hemos hablado muy, como ya no sé qué más decir. Qué bien que me veo. ¿Saben que me gusta mucho más como me veo acá que allá? Igual yo también me veo bien, pero acá me veo... Siento que está todo como muy bien iluminado, ¿no? Me pasó una vez de entrar al vestuario del gimnasio de mujeres y que una señora que ya me había visto antes tapara con la toalla a su hija de 5 años aprox. Eso me dolió. No me imagino cómo hubiera sido lo tuyo. Pero para mí que la tapó capaz por ella más que por vos, me parece. La tapó para que... Pobre pendeja. O sea, va, por ella y por vos. Pero sos mujer. Bueno, igual como si no pudiera haber abusado siendo mujer. Pero me suena que pasa eso más por ella, capaz vos te lo tomaste medio personal, me parece. No, yo por suerte esa situación es así. No, no las experimenté. Pero yo me sentía incómodo. Como onda... No sé, bueno, eso ya lo conté en el documental. Si yo bajaba y estaba el encargado con su hija, su hijita, que no sé qué edad tenía, pero tipo 10 años, jugando en el pasillo, la nena me saludaba. Y yo como así. Como yo no la quería ni mirar. Decía, no quiero que ni en pedo llegue a pensar la mínima cosa. Eso sí. Pero a mí nunca me lo hicieron sentir. Yo lo sentí. Por suerte, no, no me pasó eso. Igual eso todavía a mí me quedó. Todavía estoy como, como onda, lo único que falta es que piense cualquier cosa. Igual a mí me viene bien, porque yo además de por ser a los nenes los odio. Esto siempre me lo... ¿Cómo odio a los nenes? En el sentido de que no tengo feeling, no me caen bien, no sé cómo jugar, no sé cómo hablarles, no tengo esa conexión que tiene la gente. Algunas personas digo, perdón, hay un bebé, hay... Yo todo eso no lo tengo. A mí no me internece nada, 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 cero. Entonces, a mí me viene un poco mejor, te digo, que me los alejen. Samantha, justo hoy te iba a mandar un mail diciendo que siento que te estás de vuelta haciendo conocido como antes de la cancelación. Ay. Haciendo conocido como antes de la cancelación, subiendo los seguidores y las views, pero de la gente. Conserva que mira Telefei Gran Hermano que te pueden volver a cancelar. Tené mucho cuidado, nenita, por favor. A mí me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Por eso también yo digo todo lo que quiero decir en GH. ¿Viste cuando digo todo lo que quiero decir? Que es recancelable todo. Siento que yo ya estoy muy de vuelta de todo eso. Entonces ya está. Que me quieran cancelar, que me cancelen. Yo qué sé, me chupa tres huevos. Y además yo tengo la suerte de que a mí siempre me fue muy bien. Incluso después de la cancelación. Sé que ahora me está mirando mucha más gente y bla, bla, bla. Pero antes también. Antes me iba súper bien igual. O sea, digo, no es que hay toda una etapa oscura, oculta, donde nadie me miraba y no sé. A mí siempre me fue bien, por suerte. Pero no quiero dejar de reconocer que ahora me está yendo mejor. O sea, estoy en una etapa de crecimiento y lo agradezco mucho. Está viniendo gente nueva, que bienvenidos. Y está buenísimo. Tipo, lo estoy disfrutando. Tipo, está bueno. Pero ya me venía yendo bien. Como que tipo, si esto no pasaba, no pasa nada. O sea, sigo como siempre. Es que ya conocés cómo funciona. Entonces no serviría tampoco que intenten cancelarte, que soporten. Claro. Es que también una vez que uno lo experimenta en carne propia, ya sabés que es una rueda. Esto es una rueda, chicos. Es una rueda. Es como realmente vos te puede pasar lo peor en la vida. Pero no solamente la cancelación. Estoy hablando de la vida en general. Te puede pasar lo peor en la vida que vos sentís que nunca vas a salir, que es tremendo, que no. Es una rueda. Todo después volvés y después volvés a bajar. Yo sé que después voy a volver a bajar. O sea, sé que esto que está pasando ahora con GH, sé que todo esto obviamente no es para siempre. Es circunstancial. Obvio. Ahora estoy subiendo un montón de envíos. Después voy a volver a bajar. Después voy a volver a subir o pasar otra cosa. Voy a subir. Después voy a volver a bajar. Esto es así. Y cuando lo podés experimentar en carne propia, porque muchas veces uno esto lo ve en otra gente, entonces decís, bueno, no, pero a este otro le pasó porque, bueno, obvio, porque es retalentoso. ¿Cómo no le va a pasar? No sé qué. Entonces siempre como que minimizás lo tuyo y al otro lo tomás como, bueno, obvio que iba a resurgir. Si no sé qué. Ahora, cuando a vos te pasa, siento que pegás una vuelta mental que es como que decís, listo. Como que te empieza a chupar todo más un huevo en serio. Que es como decís, bueno, ¿qué pasa? Que hay un par de boludos en Twitter que dicen esto, ahí me están cancelando por esta cosa. Me chupa tres huevos. O sea, en definitiva nada tiene efecto. Tardarás más en que te vaya, te vuelve a ir muy bien, tardarás menos, tardarás lo que sea, pero esto aplica a la vida en general. ¿Cuántas veces uno se ha sentido como, de esta no salvo? En cualquier situación de la vida, me refiero. Un trabajo que perdés, un familiar que petisuis, o una pareja que te deja, o amigos que te dejan solo, o lo que sea, digo, que sentís, de esta no salgo. Y termina saliendo. Y cuando uno experimenta eso con su cuerpo, en vez de verlo en la tele, me refiero a que te lo cuente alguien, cuando vos lo experimentás en carne propia, ahí es cuando realmente lo entendés y cuando te relajas un poquito más. Martina, ¿te pondrías Botox? No. No. Capaz me pondría para joder, como para ver cómo me queda poner. No, pero es que no tengo complejos, en realidad, porque sí, obviamente me siento feo, me siento lindo, como todo el mundo, pero no tengo esa cosa de querer alterar mi cuerpo, o sea, artificialmente. Estaba metiéndome de papa y todo eso, ¿no? Pero eso ya también pasa esa etapa. Como que yo ahora estoy en un momento muy clean de mi vida. Como que, no, 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 no. Martín, ¿te estirarías el pene? Eso sí lo haría. Eso fue lo... Sí, perdón, todo lo que dije, no. Me estiraría el pene. Si pudiera, me estiraría el pene. Sí, 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 eso sí. Pero siento que es muy... Que es... Existe la operación, pero siento que es doloroso, que te los tiran uno o dos centímetros y de vuelta. No me expondría a eso. O sea, sí, yo me haría retoques, si lo pienso. Me haría la hiposucción, me haría... Me insertaría los cuadraditos, tipo, artificialmente. Yo me haría todo eso. No es que no. Lo que pasa es que soy cagón y sé que las cosas pueden salir mal. Tengo experiencia, ya hay gente que salió mal, experiencia que conocemos todos. Entonces digo, no, la verdad que esto no. Igual ya sé que el Botox creo que no tiene ningún riesgo. Creo que es como que se te va solo, tipo, te lo absorbe la piel. O sea, no es lo mismo que meterte colágeno o alguna cosa así. Pero, nenita, por favor, reacciona a tu entrevista con Jimena Varón. Ay, tendríamos que hacer un stream alguna vez reaccionando a videos icónicos. Por lo bueno o por lo malo, míos, ¿no? Lo que pasa es que es una entrevista que dura creo que 20 minutos, no me acuerdo. Pero además es una entrevista para bardear. Es como eso, siento que ya fue. Y además, ¿qué voy a decir? Ay, mirá qué poca onda. Mirá qué muerde toda esta entrevista. Los de la Farón al fin del mundo son buenísimos. Sí, pero eso no me da reaccionar. Además siento que son muy recientes para reaccionar. Para mí la reacción tiene gracia, o para mí por lo menos tiene gracia, cuando es algo viejo. Si es algo nuevo, no sé si me da. Hashtag en vivo. Hashtag en vivo dura dos horas y media. Hashtag en vivo, pero debería reaccionar a eso. Debería. Siempre digo lo mismo. Esa que va a ser un stream muy largo, muy largo. No, no sé si hashtag en vivo. Si durara una hora, capaz sí. Pero es literalmente como ver una película, como ver Titanic y reaccionar a Titanic. Tipo, es una cosa así. Reaccionar a tu caja negra. Pero no siento que haya sido como un video icónico. Igual para ahora icónico. Me siento ahí más, diciendo icónic. Pero no siento que haya sido un video importante como para reaccionar. Siento que tengo que reaccionar a cosas como que hayan dejado un legado. Tipo como la entrevista con Jimena Varón. A mí lo que me sorprende es que a todo el mundo le guste, a mis seguidores me refiero, ¿no? La Farón al fin del mundo, pero nadie me hable de los videos de Turquía. Porque para mí los videos de Turquía fueron re crudos. Los de mi canal secundario. Es verdad que capaz los de viajes en sí eran videos más clásicos míos de viaje. Pero los de mi canal secundario eran muy crudos. Como que me extraña que todo, que eso que para mí fueron re videos, ¿eh? Mi vida de Turquía cuando me fui para Egipto, cuando volví para Argentina, no sé. Pero nadie me pone tus videos de Turquía. Todo el mundo, los videos, la Farón al fin del mundo, la Farón al fin del mundo. Estaba muy oscuro. Sí, bueno, sí, y sí. Y sí. Igual la Farón al fin del mundo también estaba muy oscuro. No lo mostraba tanto, pero estaba re oscuro. Bueno. Bellos míos. Ha llegado el momento de decir. Obama. Obama para ustedes, Obama para mí. Obama para todos y todas. Quiero que sepan que los amo mucho y que nos vemos mañana. Sí. El barba quiere. ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela Te seguiré, te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré, te abrazaré Yo sé que sí La, 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 la ¡No, la, 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 la!